Cuba Información Uno no se mata por el amor de una mujer Escribió César Pavese en su diario A manera de adiós, después de llamar a varias putas Uno se mata porque un amor, cualquier amor Te revela tu desnudez, tu miseria y tu nada Ahora, después, horas después, se suicidó En la misma habitación donde lloraba Es esto lo que importa tal vez Ni el mundo ni las putas lo recuerdan Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama La Derrota un poema de un poeta cubano, de santiaguero, Oscar Cruz Nació, como ya decía, en Santiago de Cuba el 6 de agosto de 1979 es graduado de Historia en el año 2003 es poeta y editor y ha obtenido los premios de poesía David de la UNIAC en el año 2006 el premio Pinos Nuevos en el año 2009 y la beca de creación Dador en el año 2008 también es mención en el premio de poesía La Gaceta de Cuba en el año 2008 y 2009 tiene publicado los libros de poesía Los malos inquilinos, ediciones Unión en el año 2008 y Las posesiones, Letras Cubanas 2009 co-dirige la revista Literal de la Noria es miembro de la UNIAC y de la Asociación Hermanos Aís y actualmente labora como editor en las ediciones Santiago ganador del premio de poesía de la revista Gaceta de Cuba en el año 2010 Bueno, voy a seguir leyendo poesía a Oscar Cruz un poeta que ya he traído, me recuerdo, en otra oportunidad al programa en este caso continúo leyendo un poema que se llama Quemaduras Coleccionaba obras de autores rusos como premios Lenin, Samyatin, Bulgakov, las troicas y las damas más intensos y los dramas más intensos La vida era prosperar en los Urales mirar los yacimientos desde Kiev hasta Moscú Su vida era, sin mentir, un vasto lago Cierta noche, el lago y su país se enemistaron Entonces comprendió que las aguas se bifurcan y hasta nosotros no somos lo que parecemos y comenzamos nuestra vida a pulso solo para evitarla y ser coleccionados Quemó las obras de Lenin, de Samyatin y Bulgakov prendió las troicas y los dramas más intensos Esa noche su abuelo lo encerró y en la penumbra le dio en la espalda un cintarazo Su abuelo cree que hacerle eso a las obras de Lenin es demasiado Voy a leer otro poema que se llama El buen muñeco Y dice así De niño los viejos me compraron un porfiao Véase un muñeco vacío de lenguaje que lleva el contrapeso en la base y que golpeado con fuerza hacia cualquier dirección siempre termina por estar derecho Tenía la sonrisa atroz y la mirada hueca Pasé largas horas sentado tratando de tumbarlo pero nunca lo lograba Por más que en la cabeza lo golpeé el rojo muñecón se la genció para quedar derecho El juego me volvió el gran porfiao Véase un sujeto vacío de lenguaje que lleva el contrapeso entre las piernas y que golpeando con fuerza hacia cualquier dirección siempre termina por estar derecho Esto no le agrada a los mayores tan alegres y enfocados en el arte de mandar Soy para tu bien el buen muñeco Si quieres comprobar cómo me enderezo golpea mi cabeza Y voy a terminar leyendo un texto que se llama Los hangares profundos y dice así Crecí en un lugar de la periferia donde hay aceres, puentes y desechos y una luz casi improbable sobre las piedras Varias noches simulan una sola o máximo dos Aquella que envilece a los vecinos y otra es la noche de las primas que salen entalcadas de las casas a mostrarles las tetas a los primos para que éstos se la chupen y disparen entre sus piernas Los hombres corren por las calles con las prendas arrancadas a otros hombres Uno tiene la impresión de que el tiempo no pasa y sigue mirando a aquellos seres que viven a pulso frente a ti Ignoran qué significa el ayer o el mañana comen, roban, duermen y así de noche, atados al poste del momento sin conocer la tristeza ni el hastío elaboran un juego fácil He contemplado a aquellos seres y he descubierto que no he sido feliz Sin embargo, hoy quisiera ofrecer lo mejor de mí a toda esta muerte Quisiera cambiar el goce y la suerte que no tuve por la visión de estos yermos de estas casas ensambladas con tablones y duelas barril Quisiera fijar la angustia y el aroma de las primas pero ellas ya no existen apenas son dibujos Ahora están tristes y gastadas como viejas Nadie las advierte Nadie logra atribuirles un sentido Pero eso ya no importa Yo también recibí la herencia de un cerrado lugar de una vida que florece por encima de la hierba Transcurre con un ligero temblor e inicia su latido en el latido calmo de la noche Es duro tener estas palabras Este débil recuerdo vivo Para aquí, en medio de la noche reescribir la vaga sensación de haber vivido Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video